Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. La madrugada de este martes, un audio comenzó a circular en redes sociales. Los presuntos protagonistas son el exalcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, y Noel Lara, presunto integrante del cártel de Santa Rosa. En el audio, el presunto exalcalde le menciona al segundo sujeto la posibilidad de hacer negocios a través de recursos públicos federales. Hay un chingo de cosas, cabrón. Mira, yo el otro día platicé con Juan Lara, antes de que entrara, unos ocho días antes de que entrara, para asesorarlo y decirle cómo estaban las cosas. Hay un chingo de lana, güey, que se puede recuperar aparte de obra. Están los hotzos donde se tiene que manejar una feria. Y eso seguro que no lo están ni cobrando. Hay un chingo de business que se pueden hacer para que tú allí lo manejes, güey. Ante esto, la comisionada de seguridad, Sofía Huet, señaló que el audio podría usarse como parte de la investigación al cártel. Mientras que el gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, manifestó la necesidad de hacer una reforma electoral y que los partidos políticos sepan si sus candidatos tienen algún tipo de nexo con el crimen. El presidente del Colegio Estatal de Abogados de Guanajuato, Jorge Marcelino Trejo, reconoció que una de las víctimas que fueron asesinadas en un centro nocturno de Salamanca la noche del pasado viernes era un reconocido abogado penalista, Edgar Omar Terrazas, que pertenecía a los colegios de Celaya y Salamanca. El periodista Humberto Padgett informó que de las 15 personas asesinadas no estaban vinculadas con ningún grupo delictivo ni trabajaban en la refinería de Salamanca. La mayoría eran principalmente trabajadores de la Comisión Federal y civiles, como es el caso del abogado. El capitán del Club de León, Luis Chapomontes, volvió a aparecer en la lista del seleccionado nacional. A través de un comunicado, la dirección de selecciones nacionales dio a conocer la lista de jugadores convocados por Gerardo Tata Martino para los partidos de la próxima fecha FIFA ante Chile y Paraguay. En la lista de Tata Martino no aparecen Carlos Vela ni Giovanni Dos Santos, jugadores que en el 2018 con la selección al mando de Juan Carlos Osorio competían por la misma posición que Luis Montes. La información completa ya la tienes en nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana tenemos mucho más información.